Hola, soy Elsa Ruiz y eres bienvenido, bienvenida y bienvenide una semana más a Lost in Transition, mi pequeño rinconcito aquí en YouTube donde os hablo de mis experiencias, reflexiones y opiniones como mujer trans y de otras cosillas relacionadas con el colectivo LGTBQ+. Si es tu primera vez, si te ves el vídeo, si te gusta o incluso si no te gusta, pues tienes un montón más. Ahí los tengo, por ahí andan. 115. Que Dalmata solo había 101, pero vídeos míos ya hay 115. Y si no es tu primera vez y estás pendiente de cuando saco contenido en plan de Elsa, venga, dame, dame, dame... Pues qué te voy a decir, que muchas gracias por dedicarme algo de tu tiempo una vez más. Esta semana quería seguir hablándoos de esa deriva, ese giro transfo que está tomando el PSOE desde la publicación de ese argumentario transfo que venía firmado por Carmen Calvo y José Luis Avalos, entre otras personas. En anteriores vídeos ya os hablé de Isabel García Sánchez, la delegada federal de tema LGTBI del PSOE, que participó recientemente en charlas donde decía estas burradas. Y vosotros nos decís, es que no queremos que se invisibilice a las mujeres, yo solamente pregunto, ¿a qué mujeres? ¿No te lo he dicho? ¿A cuáles? Al 51% de la población. En ese 51% estoy yo, ¿eh? ¿Quién? Pero yo no soy una mujer. Biológicamente lo acabas de decir, eres una mujer. No, no, biológicamente no soy una mujer. Yo tengo un psicológico de arriba y abajo. Bueno, en cuanto a ver, al final no. Al final vamos al debate en el que no debemos entrar porque la vamos a liar. Que, por cierto, ya que una de esas charlas la organizaba el PSC, todavía no he visto ninguna manifestación pública de Miquel y Z a favor o en contra del argumentario transfogo. Las personas que se han posicionado de frente contra este argumentario dentro del propio PSOE han sido Carla Antonelli y pocas voces más. ¿Pero qué está pasando en el PSOE con el tema trans? ¿Por qué de repente esa animadversión hacia nuestro colectivo? Porque recuerdo que hace algunos años estaban intentando reformar la ley trans para incluir la autodeterminación de género. Y ahora voces muy importantes del PSOE de repente se manifiestan en contra. ¿Qué ha pasado? E investigando sobre este asunto, Gemma y yo hemos encontrado a una persona, un perfil del PSOE, que ha cambiado radicalmente de opinión en muy pocos años. Ángeles Álvarez, quien fue diputada por Madrid en el Congreso de los Diputados durante la decimosegunda legislatura de 2016 a 2019. Y el perfil de Ángeles Álvarez es muy interesante. Aparte de su trayectoria política, ella y su pareja fueron la primera pareja de mujeres que se casó en Madrid tras la aprobación del matrimonio igualitario. Siendo el propio Pedro Cerolo quien oficiara esa ceremonia. Siendo además la primera diputada abiertamente lesbiana del Congreso de los Diputados de España. No era ningún secreto, pero decidió contar que era lesbiana abiertamente en 2013, el Día de la Visibilidad Lésbica. En definitiva, una persona referente para el colectivo LGTBQ+, y orgullosamente visible. ¿Pero qué ha pasado con ella? En los últimos años viene haciendo una serie de declaraciones que van en contra de los derechos de las personas trans. Esto decía el año pasado, en 2019, en la XVI Escuela Feminista Rosario Acuña, en Gijón. La definición de transexualidad es un término que se refiere a una persona que se ha sometido a tratamiento hormonal y quirúrgico, estoy hablando de la ley, ¿eh? Para adquirir la apariencia física de las personas del sexo opuesto. Voy a volver a la definición de lo que sería una mujer cis, ¿vale? Se define por contraposición identitaria a una persona transexual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Lo que dice es que una persona cis es la que no acepta los mandatos de género. Perdón, la que acepta los mandatos de género. Es decir, estoy cómoda con mi sexo y con el género que se me ha asignado. Yo lo que digo es que lo contrario a una persona cis es una persona feminista. ¿Verdí con eso? Todo lo que está diciendo es completamente erróneo. Una persona trans es aquella persona que no se siente identificada con el género asignado al nacer. Y el único criterio que se asigue para asignar ese género es qué genitales tienes entre las piernas. Y es curioso que una mujer que es cis, porque esta mujer no es trans, diga que lo contrario a una mujer cis es una mujer feminista. Entonces, ¿yo soy más feminista que ella por ser trans y ella es menos feminista por ser cis? Desde luego, si hay que considerarla que no es feminista no es porque sea cis, es por comentarios como este. Y más adelante en la misma charla decía también esto. Muchas personas transgénero defiendan el estereotipo como rasgo intrínseco. Y que adopten roles estereotipados para remarcarlos como identitarios. Esta circunstancia que apenas es apreciable en los hombres transexuales, sigue siendo aún hoy muy destacable entre mujeres transexuales que remarcan la imagen estereotipada de las mujeres. Pero vamos a ver, de nuevo, esa división entre transgénero y transexual. Yo abogo por el paraguas trans que no patologiza, porque solamente considera mujeres a las mujeres transexuales. Es decir, según su criterio, las únicas que deben ser admitidas como mujeres son aquellas que pasan por tratamientos hormonales y quirúrgicos. Pero es que también se queja de que las mujeres transgénero se van a los estereotipos para remarcar su identidad. O sea, ¿sólo aceptas a las mujeres transexuales? Las que se hormonan y se operan y que me parece estupendo porque cada persona trans debe tener una transición adecuada a sus necesidades. Pero ni vas la identidad de las mujeres trans que no se operan y no se hormonan. Es decir, te estás contradiciendo. Si una mujer trans se opera y se hormona, se va a adecuar más a lo que la sociedad piensa que debe ser físicamente una mujer. Entonces, según tu criterio, ángeles, ¿no deberían ser las mujeres transexuales aquellas que se van más al estereotipo de género según tú? No tiene ningún sentido lo que está diciendo. Y ya estamos con lo de siempre, de repartir carnes de quién es mujer y quién no. Y otra cosa, con respecto a los estereotipos de género, sólo atacas los estereotipos de género de las mujeres trans. No atacas los estereotipos de género de mujeres cis. ¿Por qué no mencionas nada de esto? Hay mujeres cis que son muy normativas en cuanto a lo que debe ser una mujer según la sociedad. Y no veo que las ataques. El enemigo somos sólo las mujeres trans. Y las mujeres trans que no se quieran operar ni hormonar. Por esa regla de tres, si a una mujer le agujerean las orejas de nacimiento para remarcar el estereotipo de que es una niña, si esa mujer usa pendientes el resto de su vida de manera voluntaria, ¿entonces esa mujer está aceptando su opresión? Si usa pendientes y se declara feminista, ¿no puede ser feminista porque está usando y haciendo gala de una opresión que ha sufrido desde pequeña? No tiene ningún sentido. Lo curioso de Ángeles Álvarez es que hace algunos años no opinaba así. Sí, vayamos a este tuit de 2016 del área LGTBI del PSOE de Madrid. Ahí lo vemos. En la plaza Pedro Cerolo. Hoy por la visibilidad trans convoca a la FELGTB con Ángeles Álvarez y Carla Antonelli. Y si ampliamos la foto podemos ver a Carla Antonelli y a Ángeles Álvarez. ¿En 2016 era pro-trans y desde 2019 es anti-trans? Vamos a ver esto un poco más en detalle. El 17 de mayo de 2016 el área LGTBI del PSOE de Madrid publicaba el siguiente tuit. Hay que hacer mucha pedagogía especialmente con el colectivo trans, refiere Ángeles Álvarez. Y lo acompaña de una entrevista que se le hizo en Onda Madrid a Ángeles Álvarez. Escuchemos qué dice. Este día 17 está muy enfocado a hablar sobre la transexualidad. Creo que es en estos momentos el colectivo de toda esa sopa de siglas que está sufriendo una mayor discriminación. Y en esa medida lo que hemos hecho ha sido impulsar en las comunidades autónomas donde estamos gobernando y en aquellas donde no gobernamos como la de Comunidad de Madrid, pero donde hemos sido capaces de aunar un consenso mayoritario en la Asamblea, el impulso de leyes específicas que vayan en ese sentido. Ahora, en nuestro programa electoral, estamos frente a unas elecciones generales muy inmediatas, pues el PSOE tiene un compromiso claro de hacer que ese primer paso que han dado las comunidades autónomas progresistas, donde hay gobiernos de progreso, consigamos que haya una ley estatal. O sea, que Ángeles Álvarez en una entrevista en 2016 reconocía la necesidad de legislaciones específicas para las personas trans, como ya había pasado en algunas comunidades autónomas donde gobernaba el PSOE. Sinceramente, la Ángeles Álvarez actual se parece muy poco a la Ángeles Álvarez de 2016. Y esa Ángeles Álvarez que ahora reniega de la autodeterminación de género en las leyes, es la misma Ángeles Álvarez que el 17 de mayo del 2016 retuiteaba este tuit de Carla Antonelli. Arroba Ángeles Álvarez, 17M, Stoff LGTBfobia, ¿nos ayudas a difundir algunos artículos de la Ley Trans de Madrid contra la Transfobia? ¿Y qué ley es esta? Es la Ley 2 barra 2016 de 29 de marzo de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 29 de abril de 2016 y publicada en el BOE en julio de 2016. Ojito al primer punto del artículo 4. Toda persona tiene derecho a construirse para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación sexual. Y punto número 2. Ninguna persona será objeto de requerimiento alguno de pruebas de realización total o parcial de cirugías genitales, tratamientos hormonales o pruebas psiquiátricas, psicológicas o a tratamientos médicos para hacer uso de su derecho a la identidad de género o acceder a los servicios o a la documentación acorde a su identidad de género sentida en las administraciones públicas o entidades privadas de Madrid. Ángeles Álvarez retuitea esto en 2016 y opina lo contrario en la Rosario Acuña en 2019. Pero es que 2016 fue un año en el que Ángeles Álvarez era súper trans-friendly y no había evento donde estuviera Carla Antonelli que no estuviera allá para reivindicar los derechos de las personas trans. Tweet de Puri Causa a Pie del 20 de noviembre de 2016. Día memoria transexual recordando a las personas trans. Hashtag Stop Transfobia. Y ahí podemos ver a Ángeles Álvarez en una de las fotos que comparte Puri Causa a Pie en este tweet. La propia Carla Antonelli tuiteaba algunas fotos de ese mismo día etiquetando y mencionando a Ángeles Álvarez. Y de ahí pasamos a 2017. Carla Antonelli publica en su Twitter lo siguiente. En el Congreso con nuestra Lola Galovar que defenderá voto a favor de la ley LGTBI y la reforma del PSOE de la ley 3 barra 2017. La ley 3 barra 2017 es la ley trans. Y si abrimos una de las fotos que comparte Carla Antonelli, ¿quién sale aparte de ella y Lola Galovar? Salen Ángeles Álvarez e Isabel García Sánchez. La delegada federal de temas LGTBI del PSOE que os he mencionado al principio y en vídeos anteriores que ha tenido comentarios muy desafortunados y bastante tránsfogos. Y por cierto, investigando para el contenido de este vídeo, Gemma y yo hemos descubierto que Isabel García Sánchez me ha bloqueado en Twitter. Si esto fuera Sálvame ahora mismo es cuando saltaría el efecto ese de sonido de... ¡Bomba! De hecho, Ruth Toledado también comparte una foto de ese día en el que podemos ver a Carla Antonelli, Boti García, mucha gente, pero también a Ángeles Álvarez y a Isabel García Sánchez. Y qué curioso es el destino porque en esta foto podemos ver que de las cuatro personas que están sujetando la bandera trans, una de ellas es Carla Antonelli y la otra Isabel García Sánchez. Pasemos a noviembre de 2017. El área LGTBI del PSOE publica el siguiente tuit. Hoy España vuelve a hacer historia en derechos trans. El Congreso ha votado sí a la toma en consideración de la reforma ley trans 2017. Lástima que el Partido Popular vuelve a negar derechos LGTBI con sus 128 votos en contra. Derecho a ser realidades trans. Hecho que también mencionan en la página web del PSOE. Se aprueba la reforma de la ley trans de 2007. El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la reforma de la ley trans de 2007 con 200 votos a favor y 128 votos en contra del PP. Y ahí vemos la fotito en la que se ve mucha gente y está Ángeles Álvarez. Esta foto es importante recordarla porque luego quiero decir algo sobre ella. ¿Y qué decía esta proposición de ley para la reforma de la ley 3 barra 2007? Hay algunos apartados interesantes. Os los leo. En la exposición de motivos dice lo siguiente. La resolución 2048 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 22 de abril de 2015 recomienda la instalación de procedimientos rápidos, transparentes y accesibles fundados en la autodeterminación que permitan a estas personas cambiar el nombre y el sexo sobre los certificados de nacimiento, los documentos de identidad, etc. Independientemente de la edad que se tenga. Más adelante, en el artículo 4 dice lo siguiente. Requisitos para acordar la rectificación. La solicitud de rectificación registrada de la mención de sexo no precisa de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada del nombre propio y sexo registral con los que se siente identificado barra A que se expresará en una declaración que deje creditada la voluntad así como los datos necesarios de la inscripción que se pretende rectificar y en su caso el número del documento nacional de identidad. En el punto número 2 de este artículo 4 dice La efectividad del derecho a reconocimiento de la identidad sexual y o expresión de género y en su caso la rectificación de la mención registral de sexo no se podrá condicionar en ningún caso a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo. Esto es lo que argumentaba el grupo socialista en el Congreso de los Diputados y a este grupo pertenecía Ángeles Álvarez, siendo la portavoz de igualdad. Es decir, en 2017 firmaba esto con orgullo y en 2019 reniega de ello. Pero es que hay más. En 2018 en el documento de enmiendas e índice de enmiendas al articulado a la proposición de ley para la reforma de la ley 3 barra 2007 el grupo socialista mete una enmienda interesante, la enmienda número 4. Os leo. Sustituir la redacción del apartado 1 del artículo 4 de la ley 3.1.2007 de 15 de marzo reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas por el siguiente texto. Pone un punto número 1 pero más adelante pone La persona interesada podrá solicitar que figure en blanco la mención relativa al sexo de su inscripción de nacimiento si no se siente identificada con ninguna categoría teniendo derecho a sí mismo a que figure de la misma forma en sus documentos de identidad. Y más adelante la motivación aclara. Se trata de un cambio estructural, de una realidad que aunque minoritaria también tiene derecho a ser tenida en cuenta sin que se pueda obligar a hacer constar registralmente como mujer a quien no se identifica como tal. La enmienda que se propone beneficiaría a muchas personas trans que aún están en proceso de transición a las personas intersexuales que pueden identificarse como hombres y mujeres y las personas que se identifican de maneras diferentes como el género fluido o sin género. ¿El Partido Socialista lleva mencionando desde esta propuesta de reforma de ley la autodeterminación, la despatologización y el reconocimiento de otras identidades más allá de las identidades binarias? ¿Y por qué Isabel García y Ángeles Álvarez que celebraban esto ahora están en contra? Pues la verdad es que no lo sé. Pero Gemma y yo creemos que hemos determinado el punto exacto en el que Ángeles Álvarez empieza a hacer su transición ideológica. En una entrevista para un medio pequeño llamado Soy de LGTB Ángeles Álvarez decía esto sobre la ley trans. Cuando hablamos de identidad sentida tiene que tener algunos elementos que estén vinculados a la permanencia registral. Y no hemos llegado aún a eso pero tendremos que ver qué solución le damos. La cuestión es que sin tener posición le tenemos que dar cierta permanencia registral a esos cambios. No podemos estar cambiando cada cinco minutos la identidad. Wow. Estas declaraciones levantaron ampollas y el 29 de enero Plataforma Trans decía lo siguiente. Leo en la vanguardia. Plataforma Trans pide sustituir a Ángeles Álvarez en la Comisión de Igualdad. La Plataforma Trans ha pedido al PSOE la sustitución de Ángeles Álvarez en la Comisión de Igualdad del Congreso por sus posiciones transfóbicas y por frivolizar con los derechos del colectivo. En un comunicado la plataforma explica que su petición se basa en las desafortunadas y execrables declaraciones de Álvarez en las que aseguraba que no podemos estar cambiando cada cinco minutos la identidad en relación al derecho ya consagrado en leyes autonómicas, europeas o latinoamericanas sobre la libre determinación de la identidad. De hecho, ese mismo día que Plataforma Trans exigía al PSOE explicaciones y que la destituyeran, Isabel García Sánchez publicaba este tuit de apoyo a Ángeles Álvarez. Mi reconocimiento personal al trabajo de Ángeles Álvarez y a su compromiso con el movimiento LGTBI. En el PSOE trabajamos por los derechos del colectivo con una ley garantista y que recoja los derechos de las personas trans. Desde 2019 se lleva posicionando en contra de la autodeterminación de las personas trans y la lucha por nuestros derechos. Vaya, qué sorpresa. Es en 2019 cuando participa en la decimosexta edición de la Escuela Feminista Rosario Acuña y dice esas cosas que os he puesto al principio. Es decir, que es en 2019 cuando ya ha cambiado totalmente de opinión y se posiciona en contra de los derechos de las personas trans. Y es en 2020 cuando publica artículos como el siguiente en eldiario.es. Contra el borrado de las mujeres, la preocupación de que la desigualdad por razón de sexo se vuelva imposible de combatir desde el derecho no es una preocupación fóbica. Con leyes de autoidentificación que reconozcan que cualquiera puede ser una mujer se oculta la realidad de las mujeres, se pierde la operatividad de las leyes de igualdad ante hombres y mujeres. Al eliminar los requisitos, estos u otros, elimina por defecto la necesidad de certificación pública para la modificación registrada del sexo y de este modo se da el paso a la conocida como autoidentificación de género. Un eufemismo que esconde que lo que se pasa a autoidentificar es el apunte registral del sexo. Estabas defendiendo hace unos años lo contrario en las leyes que tu partido estaba intentando sacar adelante. Y sigue. Con leyes de autoidentificación que reconozcan que cualquiera puede ser una mujer se oculta la realidad de las mujeres, se pierde la operatividad de las leyes de igualdad entre mujeres y hombres y se llega exactamente a donde quiere Vox. Negar las diferencias que reclaman atenciones diferenciadas. El ejemplo del deporte es suficientemente explicativo. Se llega exactamente a donde quiere Vox. No, Ángeles. Defender los derechos de las personas trans, la despatologización y el reconocimiento de nuestras identidades sin necesidad de pasar por un diagnóstico médico no es llegar a donde quiere llegar Vox. Es precisamente lo contrario. Porque tú ahora estás opinando lo mismo que opina Abascal y Hazte Oír. Y estás diciendo en este artículo 2020 lo mismo que decía Abascal en Libertad Digital en 2016. Un hombre que elija el género femenino podrá evitar la aplicación de la ley de violencia de género. Un chicarro de 16 años que elija el género femenino tendrá derecho a participar en las actividades deportivas junto con sus compañeras. Sinceramente, el discurso transfobo es transfobo venga de donde venga. De la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba o abajo. Estáis negando derechos humanos. Y Ángeles Álvarez se está posicionando con organizaciones supuestamente feministas que van en contra de los derechos de las personas trans. Como por ejemplo la cuenta de Twitter contra el borrado de las mujeres. Noticia de Europa Press del 30 de junio de este año. ONG de mujeres piden dos dedos de frente a los grupos de congreso y ser escuchados para la ley de libertad sexual, que no es la ley trans, por cierto. La autodeterminación de género atenta contra las políticas de igualdad. Eso significa que sin tener disforia de género, cualquiera puede ir al registro civil y decir que es una mujer. Ha subrayado Álvarez quien ha advertido de las consecuencias que tiene eso. Por ejemplo, si un varón autoidentificado como mujer participa en pruebas de deporte femenino. Contra el borrado de mujeres, tuitea cosas como la siguiente. Señor Sánchez Castejón, si un hombre se autodetermina a mujer, ¿tendrá acceso a las ayudas previstas para las mujeres? Las leyes llamadas trans dicen que sufre una doble discriminación. ¿Tendrá doble derecho que una mujer? ¿Es la interseccionalidad de la que hablan esas leyes? Otro tuit más. Ser mujer no es sentirse mujer. Ser mujer no es una identidad sentida. A las mujeres las violan, venden, prostituyen, mutilan por haber nacido mujeres, no por sentirse mujeres. No somos actos de fe, somos mujeres. Las mujeres trans no nos sentimos mujeres. Los hombres trans no se sienten hombres. Las personas trans no binarias no se sienten no binarias. Somos mujeres, hombres y personas no binarias. Ya está bien. Y ahora es el momento en el que saco esa foto que he dicho que era importante. Esa foto donde se celebraba ese primer paso para cambiar la ley trans. Para que no tuvieran que medicarnos, para que no tuvieran que patologizarnos, que no tuvieran que diagnosticarnos. En esa foto sale mucha gente sujetando la bandera trans y sale Ángeles Álvarez. ¿Qué contraste de esa foto de 2017 con esta foto de 2020 en la que sale gente delante del mismo Congreso de los Diputados, entre esas personas Ángeles Álvarez, diciendo que las leyes trans quieren borrar a las mujeres y nos niegan derechos a las personas trans? Por lo visto, no se puede evolucionar y cambiar en 8 años, pero en menos de 3 años sí que se puede. Pero esto no es un caso aislado. También pasa con más cargos del PSOE. ¿A qué Carmen Calvo debemos creer? A la que ha firmado el argumentario transfobo, que niega derechos a las personas trans y que deja muy claro que no va a mover ni un dedo por los derechos de nuestro colectivo. O a la Carmen Calvo, que parece simpática, agradable y cercana al recibir a una chica trans del colectivo Transformación, que ha ido a recordarle que las mujeres trans son mujeres sujetos políticos del feminismo y que el derecho a la libre determinación del género son irrenunciables. Esto me hace ser muy escéptico en el PSOE y sigo esperando declaraciones en firme en contra del argumentario transfobo del PSOE. Porque quien calla otorga, y esto me da la impresión de que la transición del PSOE hacia la transfobia va a ir a más. Y esto es lo que quería compartir con vosotres esta semana. Recordad darle me gusta, suscribiros al canal, compartir el vídeo y seguirme en el resto de mis redes sociales como arrobaelsarruizcomica. Que tengáis una semana estupida.